¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pug Mobile, estamos en una partidita arcade de sniper de cerrojo únicamente Pero antes de nada quería recordaros, ya sabéis que YouTube no notifica absolutamente nada Así que os recomiendo que activéis la campanita, si no la tenéis activada, desactivarla Perdón, si la tenéis activada, desactivarla y volver a activarla, que a veces así se solucione Y si no, ya sabéis que todos los días subo vídeo, así que estar atentos al canal o a la pestaña comunidad Donde postearé también los vídeos subidos para que no se los pierda nadie Vamos a caer por esta zona de aquí y esperemos que el área nos favorezca un poco Y bueno gente, estoy desde el emulador, ya sabéis, ya visteis el vídeo, visteis el directo La verdad es que tuvo apoyo porque sinceramente, no me jodas Ha cogido la pipa él, no tiene munición, sí que la tiene, sí que la tiene, sí que la tiene Ven aquí Vale, no, vale, para liberar, esto no es más fácil, puedes coger esto, puedes coger esto Madre mía, lo poquito que ha faltado Oye, ¿no hemos pillado la pistola que llevaba el tío este o qué? Vale, aquí hay una pistola, munición, castito Y por aquí vivendas Bien, bien El área no nos cierra favorable, pero tampoco, aquí ya hemos rotado, tampoco nos cierra muy allá Lo he dicho gente, pensé que iba a haber más hateo por el tema del emulador Porque la gente, ya sabéis, se vuelve loca con el emulador Y ya visteis que lo primero que te sale es que serás emparejado con jugadores que estén en emulador Así que la locura se puede dejar aparte Nos vamos a meter el botiquín rápidamente y justo después el Red Bull y vamos a correr hacia el área Tenemos mira por cuatro, tenemos tal Vale, vale, llevo mierda además, pero bueno Vámonos Que no quiero que me pille el área Y ya sabéis que como aquí cierra muy rápido Hace demasiado daño Llevamos el card con la por cuatro, llevamos el card con la por cuatro Ahora tengo que volver a acostumbrarme A jugar en ordenador porque he cambiado Bueno, he cambiado, ¿no? Me he comprado directamente una alfombrilla gaming De estas que son así súper grandes Y esto desliza demasiado Por lo tanto tendré que volver a ajustar sensibilidades y demás Es como volver a empezar esto Pero vamos a llevar cuidado Porque no sabemos si en esta casa puede haber alguien Vamos a tomarnos el Red Bull Y vamos a ver si cazamos a alguno por aquí Por allí se están escuchando tiros Imagino que vendrán de las casas Porque no veo a nadie desde aquí Vamos a ver para dónde cierra el área Lo primero Rica mochita Y más cuando se quedan así de quietos Para el G Y esto Y esto He cogido Tío, llevo demasiadas miras por cuatro ¿Para qué quiero tantas? Esto fuera Esto fuera Y esto fuera Vale, y el área no cerró para allá No te da tiempo a mirar un poco por aquí A ver qué encontramos M24 Que la verdad es que no me gusta mucho Prefiero el card Prefiero mil veces el card A la M24 Me voy a llevar una mira por dos Cógella, por favor Para cuando Para cuando el área sea más pequeña Que igual se nos queda un poco grande La por cuatro Vamos ya tirando para Para donde tenemos que tirar Obviamente Decían que han metido caída de bala Pero yo No la veo por ninguna parte Tres tiros le hemos tenido que dar al pavo Para matarlo Vamos para el área Corre, corre, corre 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 Bien En estas casas había gente Así que tenemos que llevar algo de cuidadito Ese tiro no sé sinceramente Si venía a nosotros Creo que no Tiene poca gente ya Que no estamos dentro Este árbol es la clave Buah, perdí el tiro Ahí está Se han metido En la caserilla Y por ahí se están hinchando Tío Están campeando Y dentro no sé si quedará Alguien por aquí Por la derecha Estamos dentro del área Sí, por los pelos Pero estamos Tenemos algún resbulo O algo así para meternos Perfecto Vamos a meter Sabemos que ahí hay un tío Nos quedan tres Sabemos que en esa caserilla Hay un tío Tiene que venir para acá Así que yo creo que No estamos en mala posición aquí A no ser que nos vuelva Un pérdigo Ahora de algún otro lado Creo que en principio No estamos en mala posición Vamos a ver Mira, ahí viene Ahí viene el conejillo Vamos a cazar conejos Ahí está Iba pegando saltitos por ahí Ahora ya no le veo Creo que va a venir por aquí Así que vamos a preparar la victoria Sigue ahí Madre mía Pobre la que te espera Como asomes el hocico Por aquí Vale, qué bien Me voy a tener que mover Yo antes que él Y me van a llevar Los tiros a mí ¡Uh! Eso sí que venía a mí Recarga Pero recarga retrasado Gracias por morirte Nos ha sido de gran ayuda ¡No! ¡No! Ahí estaba dentro del área Estaba dentro No me fijé, tío Como me estaba pegando tiros con este Y justo habíamos entrado Me pensaba que estaba dentro, tío Maldita rabia Vamos a echar otra Nada mal, eh Bueno, hemos quedado terceros Cuatro kills Nada mal Tarda mucho Lo malo de la 1911 Es que tarda Tarda mucho O sea, tiene muy pocas balas Y no hace tanto daño Como debería Al tener tan pocas balas Pues debería hacer más daño Pero bueno No ha estado mal Vamos a otra Vale, gente Pues ha tocado todas las armas Y esto ¡Oh! Esto es Pochinki Esto es Pochinki ¡Sí, señor! Todas las armas Y en Pochinki Tiroteo asegurado Diversión asegurada Sangre, vísceras Y huesos Y muerte Y descomposición Por todos lados Vamos al lío Y vamos a ver Si pillamos Pillamos Buen equipo Ese tío ¿Dónde está yendo? Se está yendo para allá Este está viniendo para acá Ganan los tejados Tú Como No te puedo creer Cuando pasan esas cosas Me da rabia Pero bueno Porque hay una M16 Así que no pasa nada Y todo guay Y esa escopeta Para quien la quiera Porque es una SIA Vamos para arriba Vamos para arriba Que aquí había visto yo algo Me voy a llevar la munición del 7 Por si acaso Esta escopeta Sí que la cojo Y tenemos gente aquí En estas casitas de aquí Tú lo sabes Yo lo sé Ellos lo saben Nosotros lo sabemos ¡Guau! Por detrás Por detrás no Por detrás no No se ha atacado Por la espalda ¡Uy! Esa flecha Chaval Y esa flecha ¡Dios mío! Cuidado 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 con los pasitos Que se lleven por aquí Vale No termo oscura Así que nos toca Aguantar aquí A que esto nos cure un poco Para no morir Directamente de un tiro ¿Cómo se nota? Nos estamos peleando dos Y había un montón de ratillas Ahí disparando Aprovechando Tío Gente aquí correteando Están disparando aquí muy cerca Voy a intentar ver si este Vale Lleva cosas interesantes Coge esto Coge esto Me voy a quedar con la escopeta ¿Vale? No tenía vendas Bueno Me voy a echar el botiquín Para curarme entero Para que el analgésico Y el Red Bull Me curen entero Nice Tengo pasitos por aquí Tengo pasitos curiosos Por aquí ¿Dónde estás? Todavía no he salido De esta casa ¡Uh! Ese tiro ha sido A mí, amigo Ahora no Ahora no Quiere cogerlo Quiere cogerlo Vamos a cogerlo Vale Bueno, no sé si Está cogiéndolo Vale Se va demasiado Voy a ponerlo en Ponte en semi-automático Mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor Está claro Las cosas como son Creo que había gente aquí Todo se ha dicho ¿Alguna mira? ¡Eh! ¡Eh! Tranquilo Que ese tiro ha pegado aquí No he visto yo por aquí Esto Ese tiro ha pegado en la pared ¿Lo habéis escuchado? Vamos a ver si estamos viendo Se atreven a robarme La kill La de la izquierda La de la derecha no Pero la de la izquierda Sí que me la han robado en toda la cara ¿Va? A ver El tío que dispara aquí Tiene que correr Como un cosaco Ahí estás Corre pequeño Corre Corre hacia el área Corre Ahí Ahí Corre Corre creyéndote que estarás a salvo Metiéndote en el área ¿Cuántos tiros necesitas amigo? Solo por curiosidad Estás ahí detrás del Seto Matojo Eh Ah No tengo granadas Vale Hay muchos tiros ahora mismo por aquí fuera Si salimos Morimos Míralo El seto Matojo No te protege amigo Bueno a ver Si te protegía Pero Has asomado el hocico Puedo lutear aquí tranquilamente Sin que nadie me dispare Queriendo arrancarme la cabeza Que guay Puedo llevármelo todo Había una escar Me la podría llevar la verdad Pero Vamos a pasar Vamos a correr Por campo abierto A pecho descubierto Como valientes que son Maldito bastardo Disparar por la espalda A una persona Cuando corre Estamos dentro Aquí hay sombra Hay un sniper Hay un sniper Franco tirador Por la derecha Tío Pero cuanta gente hay aquí acostada Haciendo El lagarto Maldita rabia Tío Maldita rabia Bueno chavales Hasta aquí el vídeo De hoy No hemos conseguido Ninguna victoria Pero aún así Mañana tendremos Nuestra venganza Eso seguro Ya sabéis Todos los días Vídeos de Pug Mobile Así que Campanita activada Botón de suscribirse Activado El like Activado Y Nada más que añadir Gente Compartirlo Como siempre Con vuestros padres Vuestros hermanos Vuestros primos Vuestros abuelos Vuestras abuelas Vuestros gatos Y vuestros perros Y Estad atentos Al canal A la pestaña comunidad Que por ahí siempre Voy poniendo cosillas Espero que os haya molado el vídeo Un saludo Y adiós